Hola amigos, bienvenidos a Institute. A continuación vamos a realizar un ejercicio de selectividad de química que pertenece al bloque de sistema periódico que dice así. La configuración electrónica del ZIN es esta que tenemos aquí y nos pide, apartado A, indiquemos su número atómico. Bien, como el ZIN es un elemento neutro, su número atómico se puede igualar al número de electrones, por lo que si contamos, vemos que aquí 2 y 2 son 4, 6 y 4 son 10, más 2 son 12, más 6 son 18, más 10 son 28, más 2 son 30. Por lo que el número atómico del ZIN, como es igual que en sus electrones, da la 30. Bien, el periodo en el que se encuentra, bien, pues apartado B, o apartado 2, nos pide el periodo en el que se encuentra. Su último nivel de llenado es el 4, luego pertenecerá al cuarto periodo. El apartado CO3 nos pide su valencia iónica. Tendrá tendencia a perder los dos electrones del nivel 4S2, lo que le confiere una estabilidad adicional. Su valencia iónica, por tanto, es de más 2, ya que tiende a perder estos dos electrones. La valencia iónica del ZIN es de más 2. Y apartado D, o apartado 4, nos pide que digamos el nombre del grupo de metales al que pertenece. Si vemos su configuración electrónica de la capa de valencia, que es 3D10, 4S2, se trata de un elemento del grupo 12. Que se corresponde con los metales de transición. Bueno amigos, esto ha sido el ejercicio. Si os ha gustado, visite el instituto. Un saludo.